Tengo en mis manos este maravilloso teléfono, es un Honor Magic 5 Pro, es lo más top de la marca Honor hasta el momento. Tiene 12 GB de RAM y 512 GB internos, con una configuración triple de cámara de 50 megapíxeles cada una y un zoom 100x espectacular. Este teléfono si posee los servicios Google, a diferencia de su hermano de que es la marca Huawei, estos si cuentan con este servicio. Por ejemplo aquí podemos ver que tiene la Play Store de forma nativa, tiene una doble cámara frontal, es de 16 megapíxeles una y la otra es de 32 megapíxeles. Es para un mejor enfoque tanto en video como en foto, ya que tiene una función de gran angular. Para grabar el video y para tomar las fotos. Tiene una pantalla de resolución 2K, 120 Hz de pantalla y un tamaño de 6.8 pulgadas. Con una resolución excelente, tiene función HDR10, que permite ver videos en una iluminación bastante fuerte, ya que es un teléfono con más de 1000 nits de iluminación de pantalla. ¿Qué significa esto? Es el teléfono con la pantalla más iluminada del mundo. Puedes estar debajo del sol y siempre vas a ver clarito sin que te molesten los ojos, a diferencia de otros de que tenés que estar así para estar viendo la pantalla bajo el sol. Cosa que en este Honor no lo vas a hacer porque vas a ver muy vivos y brillantes los colores. Así que este video se va a tratar de una prueba fotográfica y de video acerca de este Honor Magic 5 Pro. Y por cierto tiene una batería de 4800 mAh y una carga de 66 watts. ¡Gracias! 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 Esto es una prueba de cámara, de video con el Honor Magic 5 Pro. Estoy en el modo película a una resolución 4K. me permite poner este filtro pues se ve bastante bien la verdad me encuentro aquí en un lugar que se llama Las Brumas, aquí en el volcán se oyen unos pájaros pero no los logro ver la verdad no sé dónde estarán pues ahorita estoy grabando a 4K espero que la resolución se vea muy buena voy a caminar para ver cómo es el estabilizador recuerden que estoy en 4K pero a 24 fotogramas por segundo y esta es la prueba de video normal con el Honor Magic 5 Pro estoy grabando a 1080 a 60 cuadros por segundo lo encuentro aquí en el lugar que se llama Las Brumas está bastante bien el lugar se escuchan esos pájaros pero no sé dónde es que están y bueno volviendo aquí puedo hacer zoom y al mismo tiempo grabar vaya por ejemplo aquí zoom por 10 se ve bastante buena la resolución supuestamente aquí está en pantalla completa o por no decir el modo película pues aquí está el lugar es un lugar bastante fresco bastante tranquilo ideal para visitar en familia con familia y amigos yo creo que la prueba de video tiene el ok ok ya les voy a hacer otra prueba pero con la cámara frontal esta es una prueba de video con el modo película de el Honor Magic 5 Pro pero está con un filtro que es de HDR10 Plus que en teoría tendría que verse colores más cálidos colores más vivos entonces estoy aquí en un entorno pues de naturaleza está bastante fresco el lugar está bastante bonito no sé cómo se ve el estabilizador espero de que se vea bastante bien yo sé de que no llega a un nivel como el de los iPhone 14 Pro Max el estabilizador del video pero se defiende bastante el teléfono el Honor Magic 5 Pro a pesar de que su resolución predeterminada para grabar un video es de 12 megapíxeles aunque tenga 50 megapíxeles la cámara tiene un sonido pues bastante bueno bastante definido pues aquí estoy en este entorno espero de que se vea bien ya en su pantalla estoy todavía aquí está esto que es para hacer marriada me imagino yo aquí está el área de restaurante y la verdad que el lugar está bonito está perfecto para hacer unas buenas pruebas de video y de zoom con cualquier teléfono bye otra cosa especial que tiene este Honor Magic 5 Pro son los nits de pantalla que en realidad son 1800 nits de pantalla un sonido estéreo una batería de 5100 miliamperios y una carga de 66 watts lo que más me ha gustado del teléfono es la cámara de video toma unos videos con una resolución excelente incluso yo ando aquí un OnePlus 11 tiene las mismas características tiene el mismo procesador del Honor que es el Snapdragon 8 Gen 2 pero la verdad que me quito el sombrero ante el Honor porque es superior en cámara y en video que el OnePlus claro estábamos hablando de un teléfono que es más caro verdad pero a pesar que los dos son popes de gama la verdad yo si me quedo con el Honor así que lo siento OnePlus y bueno esta es la prueba de video con la cámara frontal del Honor Magic 5 Pro es una cámara de 16 megapíxeles tiene función para cambiar aquí a la gran angular y ya al formato normal aunque para este caso pues yo creo que es mejor usarla con la cámara gran angular me encuentro aquí en las brumas espero que se escuche bien el audio con esta cámara frontal que está de lo mejor con la cámara frontal 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 que es mejor que la cámaraa ahora que esté preparo con la cámara frontal con la cámara frontal we out here making posters y no can't got nothing to hide we move forward like soldiers you better wake up for the pay stub or your pay up don't make love to the game brah fuck the game up change up for your range stuff to your greatness same us for the way up play the game brah never stop I'll get it if I want it gotta make to myself a promise I won't quit keep going till I got it I won't give up till I'm on top ¡Gracias!